Centroamérica ha sido históricamente un corredor migratorio. Sí, y es que en las últimas décadas, debido a conflictos y búsqueda de mejores oportunidades, la migración hacia Estados Unidos y México ha aumentado. México en particular ha recibido a un gran número de centroamericanos, formando importantes comunidades. Por lo que, según data de Inegi, nos preguntamos, ¿Cuáles son los cuatro países de Centroamérica que más emigran a México? Cuando Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua en 2007, tras 17 años en la oposición, los primeros dos términos de cinco años de su presidencia vieron un crecimiento económico sólido y una reducción en los niveles de la pobreza. Incluso el Banco Mundial, que había criticado las políticas de izquierda de Ortega, elogió el progreso del país. Sin embargo, el autoritarismo de Ortega creció a medida que él y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, eliminaron los límites de mandato presidencial y reprimieron a la disidencia. Así, la erosión de la democracia y la represión contra los manifestantes provocaron una emigración masiva, la más grande en la historia reciente del país, superando incluso a la de la Guerra Fría. Y es que hasta 2020, más de 100.000 nicaragüenses habían huido, según la ACNUR. Y para el 2022, ese número se había duplicado. En ese sentido, las autoridades mexicanas han buscado desmantelar a grupos de migrantes, incluso atacando y gaseando a algunos a lo largo del río Suchiate, en la frontera con Guatemala, colaborando estrechamente, claro, con Estados Unidos. Y a pesar de los conflictos, algunos nicaragüenses han optado por quedarse en México, reportándose que en los últimos 11 meses del 2022, más de 8.700 nicaragüenses solicitaron asilo. Hoy, cerca de 16.238 de estos expatriados hacen vida en México, participando en actividades estudiantiles, comerciales, empresariales y deportivas, y ubicándose mayoritariamente en lugares como Tapachula, Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey. Los primeros habitantes de El Salvador que llegaron a México fueron algunos desplazados de guerra que solicitaron asilo político debido al conflicto civil que tuvo lugar en el país centroamericano durante los años 70. En los años siguientes, innumerables ciudadanos salvadoreños continuaron abandonando su nación a causa de los conflictos violentos y la severa crisis económica ocasionada por el enfrentamiento armado. Y utilizando a México y Guatemala como punto de partida o plataforma de desplazamiento, así como también como destinos temporales, los salvadoreños llegaron allí mientras resolvían su situación de asilo político para luego dirigirse hacia Estados Unidos y otros países, donde podrían encontrar una vida más digna y evitar la separación de sus familias. Consecuentemente, el gobierno mexicano comenzó a clasificar a la mayoría de los salvadoreños como transmigrantes en lugar de inmigrantes. Sin embargo, muchos de estos hicieron vida en México y lograron integrarse a la sociedad mexicana, ejerciendo labores de periodistas, pastores evangélicos, comerciantes, escritores, académicos y artistas. Actualmente, se reporta que la detención de salvadoreños en Estados Unidos y México se elevó a más del 58% en el primer trimestre del 2024, pasando de 4.261 apresados en los primeros tres meses del 2023 a 17.720, Sí, una alza del 315.8%. En total, cifras revelan que 36.102 salvadoreños residen hoy en México, principalmente en Ciudad de México, Monterrey, Tapachula y Nuevo Laredo. Sí, Tapachula, una ciudad ubicada en el sur de México, no escapa a su condición de ser una región fronteriza poco atractiva y poco acogedora, según dicen, convirtiéndose en un corredor para miles de migrantes hondureños que se encuentran en las calles, desesperados por reunir fondos suficientes que les permita llegar a los Estados Unidos. Algunos mejores informados optan por alojarse en albergues mientras esperan una visa humanitaria. Otros sobreviven en territorio mexicano como pueden. Por tal razón, no extraña que los hondureños encabezaron en 2023 la lista de migrantes irregulares en México, con casi 71.000 detectados en los primeros ocho meses del año. Y te preguntarás, ¿qué pasa en la frontera sur de México? Bueno, en esta frontera, las autoridades mexicanas persiguen y criminalizan constantemente a los hondureños migrantes, dificultando el acceso de esta población a los servicios de salud y exponiéndolos aún más a las bandas criminales que han encontrado una oportunidad de negocio en su travesía y los utilizan como moneda de cambio. Y es que, a pesar de esta información reciente, se conoce que la migración hondureña a México data desde hace un par de siglos atrás, teniendo un pico importante durante los años 90, debido al incremento del crimen organizado, la corrupción, la pobreza extrema y la falta de oportunidades. Muy lamentable esto. Así, a partir de octubre del 2018, la migración hondureña se incrementó exponencialmente en el contexto de las caravanas de migrantes centroamericanos, elevando el total de migrantes hondureños repartidos en regiones como Baja California, Ciudad de México y Chiapas a 36.378 personas. A lo largo de la historia, ha existido un flujo migratorio constante entre lo que sería Guatemala y México, principalmente debido a la participación de trabajadores guatemaltecos que cruzan la frontera terrestre en busca de oportunidades laborales en la región de Chiapas. A este fenómeno se sumó la llegada de refugiados a principios de los años de 1980, quienes se establecieron en la misma zona. Seguidamente, ingresaron los llamados transmigrantes por allá en los años de 1990, que cambiaron completamente el panorama de las olas migratorias centroamericanas. Como consecuencia, cada día, un gran número de guatemaltecos que se dirige hacia el norte intentan cruzar por puntos informales y, por supuesto, peligrosos, evitando la atención de las autoridades migratorias. Así que, en respuesta a esta situación crítica, en 2024, Estados Unidos, México y Guatemala acordaron colaborar juntos para hacer frente a los desafíos migratorios. De esta forma, la frontera sur de México, especialmente en el cruce fronterizo de Tecún Humán, en Guatemala, es testigo del mayor flujo de estos expatriados, con muchos de ellos logrando obtener la nacionalidad mexicana, como es el caso de los refugiados indígenas procedentes de Quiché, Patén y Huehuetenango. Y así, concentrándose en ciudades cercanas como Tapachula, Ciudad de Hidalgo, Comitán de Domínguez y Tenosique, los guatemaltecos en México conforman hoy una comunidad de 448.202 personas. ¡Vaya cifra! Siendo el segundo grupo de extranjeros más numerosos. Sí, después de los estadounidenses. ¿Sabías ese dato? Amigos mexicanos y centroamericanos, ¿qué opinan de esta información? ¿Creen que los números eran más altos? Déjame todos tus comentarios, porque me encantaría conocer tu historia migrante o tu deseo de emigrar. Dale me gusta al video y compártelo en tus redes para que más tengan esta información. Y sí, sigue con otro de nuestros grandes videos.